Hola, ¿qué tal a todos? Me encanta acompañarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Pasión de Gabelanes. Para este avance veremos que Franco está muy conmocionado y le pregunta a Norma por Sara. Esta le dice que es hora irla a verla, pero Sara está bastante acompañada de este hombre malvado que al parecer será descubierto por la hija de Franco y Sara. Además veremos que el esposo de Rosario le dice que la va a pasar muy mal. ¿Qué liará este señor a Rosario que la está amenazando? Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.